Los tradicionales arreglos florales continúan siendo el principal regalo que las mamás reciben el 10 de mayo, sin embargo algunas tendencias han cambiado, manifestó Gina Pott, socia de la empresa Encanto Floral. Pero si hay como que algunas cosas que se modernizan, por ejemplo en el aspecto de las bases que pues le dan un poquito de viejón, de vintage. Siempre va a haber que la persona que le guste el arreglo floral enorme como se usaba antes y hasta la fecha, pero si como que las personas más jóvenes como de nuestra edad o algo así, si buscan algo más nuevo. Indicó que el proyecto es nuevo y vio en la fecha del Día de la Madre una buena oportunidad para iniciar. La realidad es que estamos empezando con el proyecto de las flores, es para hacer arreglos florales, pero en este caso aprovechamos pues la fecha del 10 de mayo por el Día de las Madres y la verdad es que pues sí hemos tenido un poquito de demanda. Para Adi Alonso de Regalos y Novedades Kika, el día representó un aumento en sus ventas cotidianas. Están pidiendo que blusas, pantalones, talqueras, peluches, pues se está pidiendo bien, más que días anteriores. Ayer se vendió regular, hoy más. Con imágenes de José Luis Cámara, información de Ana Pot, Noticias Día a Día.